Esta es la importancia de siempre revisar sus camas, moví la almohada Y ámonos papá, tremendo lacrancito, eh Hijo de... Ya Y ahora un ratón, güey No, pues Son ratones bebés, ahí, adentro Seas mamón No Ahí están, güey, adentro de la almohada El video que acabas de ver se ha hecho muy viral Y ha sido compartido por un famoso influencer llamado Diego Alfaro Para muchos, lo que él vivía y es lo que muestra en el video Fue realmente un momento de terror Y es que en una habitación de hotel encontró primero un alacrán y luego ratones en su almohada Obviamente, él no podía creerlo Y es que como todos sabemos, cuando viajas y llegas a un hotel A veces, todo depende de la suerte Y es que mientras alguien en ese hotel puede tener una experiencia muy buena Otro en cambio, puede tener una experiencia bastante desagradable Entre más viajas, hay ocasiones donde parece que la suerte está o no a tu lado Y es que mientras personas, parece que nunca les ha pasado nada en un hotel Hay otros que tienen historias bastante aterradores Te voy a ser honesta, he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares Y sí tengo bastantes historias de todo tipo Algunas graciosas y otras realmente terribles Sobre habitaciones de hotel Ah, y luego te las contaré Pero en el caso de este influencer, la historia se ha hecho bastante viral Y es que a este chico llamado Diego Alfaro le tocó algo que decidió compartirlo en su cuenta de Instagram Él había decidido hospedarse en un hotel de Malinalco, Estado de México Ya se preparaba a descansar Pero entonces, decidió hacer una revisión detallada de su habitación Como lo que siempre se debe de hacer Ver que todo esté limpio Ver que todo esté en orden Incluso, asegurarte que esa habitación no está ocupada Es por eso que cuando él hizo su revisión, quedó muy impactado al descubrir que algo lo acompañaba Bueno, alguien es Y es que cuando revisó su cama, en el colchón, encontró un pequeño alacrán Obviamente, si no se hubiera dado cuenta Tal vez en la noche, cuando estuviera dormida El alacrán lo hubiera visitado y lo hubiera despertado con piquetes Fue entonces, que al encontrar el alacrán Diego Alfaro decidió grabar su aventura Y por eso, intentó revisar toda la habitación más a detalle Para no encontrarse algo más desagradable Y sí, lo del alacrán, bueno, a cualquiera le puede pasar Pero entonces también descubrió que un ratón estaba en la habitación E intentaba escapar de ahí Fue entonces que él dijo lo siguiente y cita Esta es la importancia de siempre revisar sus camas Movil almohada y tremendo alacrán y un ratón Pero las cosas no terminan aquí Porque entonces, Diego vio que algo se movía dentro de la funda de su almohada Y cuando revisó, había unos bebés ratones Y fue entonces que se escucha en el video No, ma, son ratones bebé ahí adentro Ahí están, adentro de la almohada Fue entonces que él dio una explicación comentando Que se había hospedado en un hotel que estaba en medio del campo Luego comentó que los empleados fueron bastante amables Ya que decidieron cambiar las sábanas Para así brindarle una comodidad y seguridad mayor Obviamente su video se hizo muy viral Y la gente comenzó a decir Oye, paga mejor por un hotel Y es que si ahorras en eso, te puedes llevar esas terribles experiencias Algunos más se burlaron Diciendo que de esta forma te dan la bienvenida en ese hotel En algunos hoteles dan chocolates Aquí te reciben con alacranes y ratones Y otros más comentaron Si a mí me hubiera pasado Yo doy las gracias Exijo mi dinero Y busco otro hotel Otros más hicieron incluso mofa Diciendo Ay, tu casa estará llena de ratones y alacranes Y ahí no te quejas Pero vas a un hotel y te pones bien digno Tras todo esto yo te pregunto ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado ahí? ¿O hubieras salido corriendo? Te repito Experiencias interesantes Y hasta terroríficas Han tocado vivir en hoteles Pero bueno Eso será para otro video Ahora cuéntame ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Y qué experiencias en hoteles has tenido? Quiero conocer tu experiencia Quiero que me explotes la cabeza Ahora dime ¿Tú qué piensas?